Y continuamos con el programa El programa ya está en el Perú, lo habíamos probado anteriormente en Panamá El Audi, nuevo SUV de ultra lujo off-road, el Q7 ¿Qué tiene el Q7? Es el segundo generación, debutó en el auto show de Detroit del 2015 Causó sensación Principalmente 325 kilos más liviana Que significa que es 26% más o menos en menor consumo de combustible Sigue siendo uno de esos vehículos, uno de esos SUVs que son deportivos Tiene amplio espacio y también tienen capacidad de off-road Este tiene la línea que es el S-Line de 4 En cuanto al look, faros de LED La máscara es una máscara con un muy buen entorno marcado Que ellos fueron los que empezaron con esta marca tan especial de Audi Antes tenían que continuar por acá el parachoque Hoy día ya han podido lograr el hacerlo solamente con una máscara Los cuatro aros Inclusive aquí en la parte del costado Tiene el emblema de 4 Que significa que es Audi Bonitos diseños en cuanto a la línea Tiene aquí en el capó una línea más todavía Tiene una que continúa Y luego estas dos que le dan Todo, toda la línea que va hasta el fondo Y aquí en el pilar C Se recubre Aquí todavía tiene una palanca de cambios Audi ha decidido balancear Porque hay muchos que consideran Diseñadores y fábricas Que la palanca de cambios es importante para el consumidor Hay otros que consideran que ya no lo es Y para ahorrar tienen simplemente una redondela Aquí todavía hay una palanca de cambios Y todavía uno se siente en comando Al poner drive o poner retroceso O bajarlo a neutro En cuanto al aire acondicionado Igual que aquí en la parte de atrás Es un aire acondicionado que tú lo puedes regular Muy fácilmente Tienes aquí para controlar el empañamiento Del parabrisas trasero Y el empañamiento del parabrisas delantero Una vez más los controles que son los controles de aire Cuanto quieres, cuanto no quieres Temperatura para ti, para el copiloto Y aquí los controles de lo que es Si tú quieres tener más aire Más ventilador acá Yo tengo más ventilador pero aquí no está saliendo nada Que es mucho más cómodo, ¿no es cierto? El poder tener cada uno la individualización Aquí está la bolsa de aire Que sale de cortinas Que son tan importantes hoy en día Para cualquier caso en que tengas algún tipo de problema Los asientos Asientos de tipo butaca Cómodos Control del tanque de gasolina De la apertura del tanque de gasolina Y el sistema de audio Que no es esa bocinita Es Vos Que es una de las mejores marcas Que puede existir en el mercado El nuevo Audi Q7 ya está entre nosotros Y es una joya mecánica De cuatro anillos La derecha Que tiene una empresa Que tiene mapping Que tiene que cambiar Y es una cosa Esquad zoals